Manchester City presentó a su nuevo mediocampista el alemán Leroy Sané, quien se mostró contento al firmar un contrato por cinco años con el club inglés. Sané se unirá al exentrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, quien fue uno de los principales factores en su decisión de pertenecer a los Celestes. El futbolista de 20 años llevará el dorsal número 19, además de ser la quinta contratación para la campaña 2016-2017.